Yo, día 64, ya lleva más de dos meses aquí. Ah, un incendio. Tienes un asiento de primera fila para el que podría ser el mayor incendio. Sí, es grande. Voy a avisar. Enviaré a un equipo especializado para mantenerlo controlado, pero yo diría que el incendio va a durar todo el verano. Y aún no tiene nombre. Normalmente les pongo algo divertido o práctico, o un poco atrevido, si se me ocurre. Pero creo que te mereces hacer los honores, ¿vale? ¿Quién le ponemos? El gran fuego, el fuego del mendrugo... Delilah. Delilah es un nombre bonito. Que tonto. Era una broma. No, no era una broma. Muchas gracias, pero no podemos llamarlo el fuego de Delilah. Entonces, ¿qué? Y mi segundo nombre, Jung. El fuego de junio, aunque estemos en julio. Me gusta. Vale, ahí tenemos el fuego de junio. Hay un riachuelo allí, colina abajo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta hacer? ¿El qué? Me encanta coger una botella de lo que sea que tenga a mano, meterla en el agua y dejarla que se enfríe todo el día. Y así, en noches calurosas como esta, tengo algo fresco que beber. Eso lo aprendí de mi hermana en Santa Fe. Hacía eso con una botella de tequila cerca de su casa y servía margaritas del tamaño de tu cabeza. Te lo pasarías bien. Si estuviera contigo, seguro que sí. Uy, estos dos están... ¿Estás mirando el incendio? No. Pues deberías. Avísame cuando estés viéndolo. Vale, pues creo que tengo que subir. Vale, ya está. Lo veo. Vale, lo estoy mirando. Me encanta el aspecto que tiene de noche. Por el día simplemente se ve humo, pero cuando está oscuro puede ser hipnótico. Me alegra de que estés aquí. Uy, estos dos se están liando, eh. ¿Por qué dices eso? Porque lo siento, no estoy loca. Lo hemos pasado muy bien, ¿no? Sí. La verdad es que con los demás observadores no hablo tanto, al menos no de la misma forma. Sé que en realidad no estás disponible, pero me gustaría saber... ¿Podrías estar bien quedar cuando termine el verano? Mira, no tenemos que planificar ni hablar nada. Solo se me había ocurrido. Ojalá estuviera allí. A mí también. Podríamos sentarnos fuera. Podríamos hablar sin estas radios. Podríamos... Ya sabes. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, voy a contártelo. Día 76. ¿Vas a pescar sin licencia? Es un pez. Estoy harto de todo lo que tengo para comer. No le diré nada a nadie que eres un cazador furtivo. Esto me recuerda que últimamente los de caza y pesca hablan mucho de los osos problemáticos al que sigue el rastro. Puedes buscar huellas frescas en el lago y decirme lo que encuentres. Había un equipo creado cortafuegos por el este y ya sabes, eso a veces incita a los animales. Un oso problemático a la mierda. Todos son problemáticos. He visto lo que le pueden hacer a un árbol y los árboles no son comida. Gracias, Henry. Ya, ya, ya. Vale. Busca huellas de oso junto al lago. Junto a qué lago. Ah, ahí. Vale. Entonces tendría que ir hacia el... ...oeste. Se supone que el lago tiene que estar por aquí. Sí. Vale. Botella de whisky, ¿no? Guardar para más tarde. Esto es una nota. Ahí no la tiré. He encontrado un portapapeles y está pasando algo raro. ¿En el lago? ¿Qué pasa? Alguien ha escrito lo que hemos estado diciendo todo este tiempo. Esto no tiene ni pies ni cabeza. La verdad es que con los demás observadores no hablo tanto como contigo. Al menos, no de la misma forma. Ni de coña. ¿Qué pasa? Investigar ruido extraño en el cañón. Espera un momento. Hay algo aquí. Vale. ¿Lo tenemos aquí? Nota de Dave. Nota de Ron. Boletín. No, no está aquí. No te has comido unas setas. Eso puede ser divertido, pero también es un gran problema. Hay otra radio. Avisa con lo que sea. ¿Entendido? Hola. Me acaban de golpear. Alguien me ha golpeado. Hola. Henry, ¿estás ahí? ¿Qué ha pasado, Henry? Me han pegado en la cabeza. Alguien me ha dado un puñetazo o algo. En serio, ¿qué coño está pasando ahí? No lo sé. A ver si te entiendo. Has encontrado un portapapeles con nuestras conversaciones transcritas. ¿Qué más tiene? No lo sé. Ha desaparecido. Y una radio también. Podrían haberme matado, Delilah. ¿Qué está pasando? ¿Qué es Wapiti Station? No sé. Vi el nombre Wapiti Station junto antes de que me golpearan. Wapiti Meadow. Igual es Wapiti Meadow. Está en los mapas. No está muy lejos de donde estás ahora. Es donde viste la valla. Al norte del lago. Debería haber un sendero en algún sitio en la orilla norte del lago. Voy a ir en esa dirección. Uf, mi cabeza. ¿Estás seguro de que viste lo que viste? Puede que hayas cabreado a otros campistas y hayan vuelto para darte una paliza. No, no ha sido eso. Sé lo que he visto. Eran nuestras palabras con nuestras iniciales. H y D. Más claro agua. ¿Y no te sientes mal? Estoy perfectamente. Vale, vale, lo siento, te creo. Pero esta, esa conversación es de hace dos semanas. Lo sé. ¿Y quién nos dice que no tiene transcripciones de hace tres, cuatro o cinco semanas? Toda nuestra relación, amistad, todo el verano. Hay alguien por ahí con un walkie-talkie tomando notas y quién sabe qué más. Está avanzando al otro lado de esa valla. Al parecer te están siguiendo y tomando notas. Lo cual no tiene ningún sentido, Henry. Dímelo a mí. Vale, estoy yendo a Guapitimido. Te aviso cuando encuentre algo. Tiene que haber una explicación razonable. Voy a llamar a ver si a alguien le ha pasado algo raro o se comporta de forma extraña. No quiero empeorar la situación, ¿sabes? Entiendo. Ten cuidado. Vale, entonces. Tengo que ir. A ver, ahora se ve mejor. Tengo que ir hasta ahí. Pero claro, no tengo esta parte del mapa, no la tengo transcrita. Si pudiera encontrar. Ahí está la caja. La caja 305. Seguramente. A ver. Vale, según este mapa, al norte, esto. Aquí hay un camino. Y este camino me va a llevar a donde yo quiero. Me va a llevar a una caja. A la caja 305. Ya que estoy aquí, voy a enganchar una cuerda. Por si acaso, tengo que subir. Aquí está la caja. Vale, copiar información. Una nota. He recibido malas noticias de casa, así que espero que me dejen marcharme un tiempo. Aunque cualquiera sabe con eso de los presupuestos. ¿Recibiste mi nota sobre lo que pasó en Guapiti? Al sheriff no le ha hecho ni visca de gracia. No sé, quizás me pasé un poco. Ojalá hubieses estado ahí, supongo que estarías ocupado. Posdata. Amici es italiano y Professionals francés. Perseo, viejo. Vale, se supone que ahora sí que tengo las rutas, ¿no? De aquí, exacto. Puedo ir por donde puse la cuerda. Exacto, es por donde puse la cuerda. Por aquí. Y hemos llegado otra vez a la... A la cerca. Vale, ya estoy aquí. Parece la área 51, es verdad. Puede que tenga alienígenas. Eso estaría bien. Ya veremos. Atraviesa la cerca. ¿Cómo? Hay una puerta. Empujar. Cerrada. La puerta está echada, evidentemente. Voy a ver si puedo entrar de alguna forma. Ten cuidado. Aquí hay una piedra. Puedo golpear, usar roca. No puedo entrar. Creo que no voy a poder entrar aquí. No sé cuánto tiempo puedo estar aquí sin que nadie me vea. Si fuera un bombero de verdad, habrías derribado la puerta de dos golpes. Los tipos que están haciendo la quema controlada igual pueden ayudar. ¿Dónde están? Al otro lado del río Ruby. Hay un campamento de Boy Scouts, haciendo un cortafuegos hace unos días. Busca la quema controlada al sur. Si están ahí, probablemente te ayuden. Vale. A ver dónde tengo que ir. ¿Dónde tengo que ir? Ah, aquí. Pues está lejos, eh. Vale. Debería llegar. Está lejos, lejos. Tengo que ir al sur, caminar por aquí. Supongo que tengo que llegar, prácticamente tengo que llegar a la, a la torre. Y luego desde la torre ir al sur. Hasta la caja 307. Que puede que haya un mapa. Y desde la caja 307 ya al campamento. Pues tengo que volver a la torre. Vale. Vale. Gracias. Vale, ahora puedo ir por Thunder Canyon o por este otro lado. Voy a ir por el cauce del río, que este camino ya ha ido por aquí. He llamado a los demás, parece que todo está normal. ¿Viste la verdad a los observadores? Pues claro que sí, porque iban a mentir. Igual alguien les ha obligado. ¿Estás sugeriendo que alguien nos está vigilando? ¿Quién? ¿El gobierno? ¿El servicio por estar de Estados Unidos? ¿Eres un pino de Oregón? ¿Tienes el tronco infestado de escolitinos? Tendrías que haber visto el portapapeles. Voy hacia el campamento, venga. En cuanto a mi radio... ¿Qué acabas de decir? ¿Que lleves siempre la radio? Sí. Antes de que me atacara el lago vi una radio en el suelo, parecida a la mía. Y... Quizá alguien ha estado, ya sabes... Interceptando nuestra frecuencia, o controlándome... Interceptando nuestra frecuencia. Solo es una idea. Parece preocupada. No nos dejemos llevar. Sigue caminando, sí. Vamos a seguir. Sí, esto no tiene buena pinta, ¿no? Vale. Quizá esto es lo que le pasó a Brian. Puede ser. Puede ser. Su padre podría protegerla. Sí, estará de vacaciones. Vale. Seguramente, pues algo le tuvo que pasar al padre y al chico. Vale, ahora me queda ir por el sur. Llegar a la caja 307. Copiar de ahí las rutas que haya. Y seguramente llegaré a la 308 primero. Para copiar también las rutas. Y luego iré al este. Hasta el campamento de los Boy Scouts. Eso es lo que me queda por hacer. Así que ahora al sur. Por ahí. Pideos. Vale, ahí está la caja, sí, la 307. Ay, no puedo hablar sobre el fuego de junio. Se activa y se desactiva. Ahora, mencionar fuego de junio. El fuego de junio no tiene pinta de desaparecer, no. Por eso ha venido el equipo ese a hacer un cortafuego. Está en la fase en la que solo podemos vigilar. ¿No van a intentar apagarlo? No, al parecer no. Busca a los bomberos en el campamento de la zona de quema controlada. Mencionar quema controlada. He encontrado donde han hecho la quema controlada. Puedo seguir por aquí. Normalmente no lo harían tan cerca de un río, pero creo que están muy preocupados porque un fuego no pasa al otro lado y llegue a tu Forks. Ahora que hay alguien allí. Bueno, lo agradezco. El campamento Scout está al sureste del río. Debería haber una charca por el camino. Entendido. ¿Qué pasa si una quema se descontrola? Alguien sale echando humo. ¿Humo? Ese me ha salido sin querer, de verdad. Vale, era una broma. Ni siquiera estoy de humor para juegos de palabras. Imagínate cómo me siento. Oye, ¿dónde estaba? Aquí. Aquí está la caja. ¿Qué es lo que yo venía a buscar? Otra notita de Ron. Me gustaría que los de arriba nos dieran radios que no fueran una mierda. La mayoría de las veces prefiero escribir las cosas, pero de vez en cuando no estaría de más poder hablar contigo. Mi hermana sigue dejándome mensajes en la oficina principal. Así que creo que todavía no se ha dado cuenta de que acepté el trabajo para no tener que tratar con ella o con mamá. Llevo un rato sentado pensando en lo que voy a decir, pero hasta ahora solo he conseguido beberme un cuarto de botella de... Ay, que no sé lo que es eso. Te echo de menos, Dave. Vale, me quedo con la notita y copiamos la información del mapa. Vale, voy a ir ahora a la 308. Vale, tiene que ser por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, estamos en el río. Tiene que estar cerca. Ahí. ¿Dónde está? Al revés. Vale, actualizado. Mampa y... Ah, mira, puedo conectar. Desde aquí puedo ir hacia el norte. No he llegado ahí a la rueda de la medicina. O rueda medicinal. Pero claro, tengo que ir al campamento primero. Al volver, en vez de ir por aquí, podría ir por este camino. Y ver la rueda medicinal, a ver lo que es. A ver, ¿qué es esto? ¿Un esquí? Un esquí. Y ha dibujado árbol grande. O gran árbol. No sé cómo... Qué sería la manera más correcta. Y eso. ¿Y eso? moto de nieve destrozada mencionar moto nieve destrozada aquí hay unas motonieves muy viejas que raro parece que alguien estaba cruzando esta charca y la dejó tirada no creo que el camino de vuelta a la civilización fuera no me da tiempo, va muy rápido charca aquí hay una charca no mucho más grande que un montón de barro sale en tu mapa ya sé dónde estás y dónde estoy en la charca porcina antes había un cartel pero la gente se lo llevaba ¿por qué decía charca porcina? es un buen nombre es un cartel perfecto para un salón de estar o cualquier sitio vale, pero lo más lógico no sería que esto ocurriera en invierno con nieve se romperan las motos y las dejaran ahí en invierno porque no tiene sentido usar motos de nieve en verano vale, he llegado al campamento campamento Arapahoe puente roto el puente que lleva al campamento está roto mierda voy a caminar por el borde del desfiladero a ver si encuentro un sitio alto por el que pasar buen plan pues nada a buscar campamento Arapahoe ¿estás allí? sí no se usa desde los años 50 nunca me llamó el tema de los scouts creo que nunca me gustó el concepto de adulto transmitiendo sus ideales a niños muchos boy scouts juntos son un peligro muchas personas juntas son un peligro vale, dice que hay que rodear esto hasta encontrar un lugar ahí hay un árbol que parece que está medio cortado y aquí hay otro también igual y hasta aquí tiene que haber una forma de llegar al otro lado saltando no por aquí caída con pendiente ya debería haberme puesto lo suficientemente en forma como para escalar una de estas paredes pero no estoy atrapado todos tenemos nuestros límites Henry un tótem abandonado vale hemos estado ¿alguna vez has hablado con un scout? no hace bastante tiempo que no vienen por aquí y normalmente no tengo mucho que hablar con pre-adolescente excepto con Brian Goodwin bueno si me veo obligada puedo hablar con quien sea además era divertido escucharle hablar de sus aficiones frikis como que tocar en una banda de música prefiero a cómics maquetas de cohetes gracias a Brian casi puedo recitar de memoria la clase de armadura de la mayoría de los dragones ni de coña vale vale no hace falta sí sí te creo refugio antiguo supongo que en estas cabañas donde duermen los boy scouts efectivamente durante los últimos años wow es que va demasiado rápido otra vez el cartel este ya lo hemos visto este cartel lo hemos visto ¿cuántos senderistas desaparecen en Shoshone? no ¿cómo se llama? Shoshone no pensabas que vas a acabar en la lista de personas desaparecidas he encontrado un cartel viejo de un senderista desaparecido como cuando me contaste que un día los Goodwin estabas aquí y al día siguiente ya no Ned Goodwin no lo mató un oso ni se quedó atrapado en un barranco solo era alguien con un trastorno postraumático que se llevó a su hijo al trabajo y se dio cuenta de su error el trastorno por estrés postraumático no suena muy bien no sé estaba en el ejército estaba un poco ido es una historia muy triste solo lo licenciaron porque murió su madre la abuela de Brian ella estaba al cuidado de él y Ned era su único pariente ¿conociste un poco a Brian? sí, desde luego hablé con él mucho más que con Ned ¿qué tal se le daba ya sabes detectar incendio? mejor que a ti le gustaba quedarse en la torre es verdad nosotros siempre estamos por ahí dando vueltas los bomberos se han ido he encontrado donde descansaban antes de que los recogieran pero tenemos un hacha ¿no? sí he encontrado un hacha si lo he dejado alguien del equipo eso se llama Pulaski a mí me parece un hacha me será muy útil me servirá para atravesar la maleza y la valla vale vale, entonces ya sabemos que con el hacha podemos atravesar los lugares que están marcados con maleza como este sitio de aquí y este que está aquí arriba y también parece que podemos atravesar la valla que es aquí aquí donde estaba la puerta de la valla busca a los bomberos en el campamento de la zona quemada controlada me han dejado algo con una nota del jefe dice algo interesante los próximos días llegará Zorrofer en nombre del Dr. Simon de Wapiti Station Sigue leyendo he pensado hacer una pausa dramática aquí para dejar que el misterio mi madre siempre decía que algún día conocí a alguien que me di Dios va muy rápido piden los laboratorios aquí le preocupan los incendios alguien está anotando nuestras conversaciones y ahora descubrimos que hay unos laboratorios que están investigando a nosotros a mí lagartos cornudos a nosotros tú y yo no somos interesantes ¿crees que nos están estudiando a nosotros? igual están estudiando a los dos desconocidos que hablan todos los días como un experimento a ver qué hacen dos personas si están aisladas no creo creo que deberíamos considerar la posibilidad de que todo esto es una gran confusión pero si viste lo que viste sí lo vi ¿qué hacemos ahora? tengo un hacha así que puedo intentar volver a cruzar el desfiladero y regresar al campamento buena idea llámame cuando puedas y estate atento por si alguien te sigue vale líder de brigada Carson en los próximos días usted y su equipo viajarán a la región de Zorrofer del parque nacional Shoshone para abrir un cortafuegos al sur del río Ruby le escribo el nombre del doctor Ben Simons de Wapiti Station se puso en contacto con el superintendente para hacerle saber su preocupación por posibles incendios en su zona de investigación cuando regrese alguien de su oficina se pondrá en contacto con usted para evaluar el riesgo de incendios en la región les he comentado que no hay de qué preocuparse y que los cortafuegos de su equipo son la mejor medida preventiva para proteger la zona incluso si están a más de una milla de distancia pero creo que deben responder entre empresas aseguradoras como siempre gracias por su servicio vale pues este doctor está está investigando algo y tiene que ser algo importante vale ya puedo ahí está puedo desbloquear esta zona y también me servirá aquí está el árbol que estaba medio cortado vale pero había otro árbol también más allá ya que estoy aquí por si acaso me hace falta a ver dónde está el otro árbol ahí regresa a Mappity Midrow pues sí entonces puedo ir por aquí luego al norte pasar por la rueda medicinal esta y después seguir por aquí hasta la puerta ¿estás ahí? se me ha ocurrido algo cuéntame has escuchado a alguien entre los arbustos ¿verdad? sí vamos a suponer que nos están siguiendo o que te están siguiendo a ti al menos ¿dónde estás ahora mismo? en el camino de vuelta entre los árboles en medio de la nada ¿ves a alguien? no absolutamente a nadie vale vale pues dime qué piensas de esto uy hay alguien ahí ¿no? ¿acabas de toser? no ¿has tosido tú? no no nos están escuchando no hay ninguna forma de que otro observador o alguien también esté en línea ¿no? no al menos que pinchen nuestras radios ¿qué pasó cuando te escuché hablando con otra persona? simplemente me dejé la línea abierta eso no tiene nada que ver con esto métete en la torre cierra la puerta no salgas y no uses la radio te llamaré ¿entiendes? te llamaré yo día 77 y es que estamos en la torre ahora llamándote por quincuagécima vez hoy pero si te ha dicho que no la llames el fuego de junio sigue avanzando hacia el sur Delilah joder coge la radio buenos días lo siento he salido un rato ¿qué puedo hacer por ti? lo que puedes hacer por mí es sacarme de aquí me da igual si es a caballo en helicóptero o en canoa solo quiero largarme Henry aún tenemos trabajo que hacer vamos a hablar sobre lo que te preocupa y ya verás como te sientes mejor ¿estás hablando en serio? vamos a hablar ¿vale? vale por cierto me estaba preguntando si sigue habiendo un cartel sobre la flora de Shoshong colgado en tu torre ¿qué? según el protocolo los observadores deben obtener información sobre la torre las especies de árboles de la zona etcétera examina el póster de la flora ¿dónde está ese póster? a ver ¿está dentro de la torre? ¿es este póster? sí sí está aquí ¿por qué te estás comportando así? ¿ves el segundo árbol por la izquierda de la primera fila? pues sí será voy a mirarlo y te digo no no me lo digas solo tienes que interiorizarlo es un gran árbol en tu sector hay una zona que tiene un nombre de ese árbol quizá debería darte un paseo por allí quizás ¿dónde está? a ver a ver ¿qué árbol se supone que tengo que interiorizar el segundo dicho en la fila de arriba el segundo por la izquierda se llama Cottonwood voy a blogar con ese nombre a ver Cottonwood ¿hay algún lugar que se llame así? ah sí Cottonwood ¿dónde fue antes? ¿dónde está la 308? así que otra vez ir al sur ah será el árbol grande lo que se está refiriendo a donde estaba puesto el esquí vamos a ir allí otra vez dice a ver me sigue diciendo que examina el póster no ha cambiado de no vaya a ser que lo esté haciendo mal es oh sí, vale debería darme un paseo vale ya lo pillo ahora sí ahora sí ve al riachuelo de los álamos llámame por radio cuando llegues se refiere sí, se refiere a esta zona bueno bueno, ¿me lo tiene marcado en el mapa o no? no, esta vez no está marcado en el mapa no está rodeado por ahí no, esta vez no� no Vale, este es el riachón al que se refiere o el siguiente. No, yo creo que este es el siguiente. Voy a ir al árbol donde está marcado el árbol grande y a ver si es ahí. No, aquí no es. Al menos no me deja llamar por radio. Al riachuelo de los Álamos. No hay ningún riachuelo de los Álamos aquí. Aquí está, sí. Sí es este. Ya estoy aquí. Estoy en el riachuelo de los Álamos. ¿Ves la caja de suministro? Sí, pero ya la he abierto. Búscala y arregla. He cambiado el código. Pero sí ya lo he abierto. 5678. No es de broma. Ni a prisa. A ver, ¿dónde estaba la caja de esta zona? Aquí. 5, 6, 7 y 8. Igual de segura que 1, 2, 3, 4. A ver. Otra. Ah, una nueva radio. Esa se queda ahí y me quedo con la nueva. La tengo. Estuve todo el día llevándote esa radio. Fui hasta una caja, la metí en un Ranger, la metí en otro. Y espero que ahora tengas una radio nueva y sin pinchar. Eso espero. Tenemos que entrar en ese sitio. Ah. Él sospecha de ella, ¿eh? Tú estás metida en el ajo. Estás sospechando de ella. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No sé, Henry. No sé, Henry. Alguien nos ha estado escuchando todo el verano. ¿Cómo puede ser? No lo sé. Tengo miedo. Estoy miedo. ¿Quién está haciendo esto? ¿Y los otros observadores? ¿Está todo en mi cabeza? ¿Estoy inventándome todo esto? ¿Las escuchas? ¿El espionaje? ¿Todo esto es real? ¿Estás... 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 Lo dices en serio? Puede que me esté volviendo loco. ¿Qué? Como Julia. Igual me está pasando a mí también. Estoy imaginándome que tengo una jefa y que nos están espiando. Henry. Puede que hubiera algo en el agua. O que nuestra casa estuviera debajo de unos cables eléctricos. Y que tú, Delilah, no existas. Tú, Delilah, no eres real. Piensa en ella. Si lo que le pasó a ella te estuviera pasando a ti, no serías capaz de darte cuenta. ¿Ok? Soy real y esto está pasando. Soy tan real como el cielo... Como que el cielo es azul. Descansa un poco y vuelve a llamarme. Estoy contigo. Vale. Por un lado, él está sospechando de... Bueno, por un lado, cree que está loco. Por otro lado, está sospechando de ella. Que a lo mejor ella está metida en todo este lío. Y solo le está manipulando. Vale. Estoy bien. Voy hacia allí. Vale. A ver. Sé que desde aquí, hacia el norte, se puede ir a la rueda medicinal. ¿Dónde está el norte? Por ahí. Por ahí se puede atravesar. Acabo de recordar algo. No muy bueno. ¿Qué pasa? Hice un informe que decía que ninguno habíamos visto o hablado con esas chicas, las que desaparecieron hace unas semanas. No. Quedamos en que no. Quedamos en que no. ¿Por qué lo hiciste? Te dije que dijeras lo básico y que no dieras muchas explicaciones. Exacto. Eso fue. Pero no lo hice. No quería meternos en problemas. Y ahora probablemente alguien tenga una transcripción de toda la conversación. Es verdad. Es verdad. Y yo he enviado un informe que es totalmente mentira. Y esas chicas siguen desaparecidas. Sí. Mierda. Tenemos que llegar al fondo de todo esto. Vale. Una vez que estamos aquí... Ir hacia el oeste... Hacia... Y luego al norte. No, tengo que ir más al norte. Por aquí no. Aquí está el camino. Si me deja ir... Y ahora supongo que por ahí. Y ahora por aquí. Hasta el lago. V boîte. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, eso es hacia el sur, así que es por aquí Gracias por ver el video Una vez en el lago, al norte Sí, hay que bajar por aquí Y seguir el camino Y aquí está la cerca ¿Podría abrir la puerta ahora con el hacha? Puerta, te presento al hacha Voy a tirar la puerta abajo No hay nadie y es la forma más rápida Entendido Venga, vamos allá Investiga Wapiti Meadow Una abeja Personal de Wapiti Station Si desean ponerse en contacto con el Dr. Simmons Estará en la zona del 15 de agosto al 15 de octubre El Dr. Johnson es el responsable del equipo propiedad de la universidad Kat Ferdinand está al cargo del equipo propiedad del gobierno Recuerden que esta es una zona controlada y que cualquier problema Funcionamiento erróneo o infracción debe comunicarse inmediatamente Mencionar picadura de abeja Me ha picado una abeja Vale ¿Y ya está? Sí ¿Te ha dolido? Sí, un poco Lo siento Vale, pues nada Si no eres alérgico Pues una picadura de abeja Ya está Vale, está dibujando algo en el mapa No, por ahora no Generador y una torre de seguimiento Vale, estoy en el sitio No veo a nadie aquí Estamos de suerte Sí, menuda suerte Aquí hay unos equipos de comunicaciones del Copón Sistemas inalámbricos ¿Qué quieres decir? Tiene una torre de transmisión de 20 pies de altura Probablemente pueden escuchar lo que les venga en gana Como están situados en el fondo del valle Es imposible que tú o cualquier observador los vea Y un generador Que no puedo hacer nada No puedo apagar la torre Ni el generador Ni nada Otra torre Cuadrícula en el suelo Además están haciendo algo en el suelo Lo han dividido en cuadrículas ¿Quién sabe qué más se traen entre manos? Otra torre Cacharro que hace VIP Aquí hay todo tipo de dispositivos y mierdas ¿Como qué? Parabólicas y cacharros con patas metálicas Hay cables por todas partes No sé No se me da bien la alta tecnología Trípode de vigilancia Este equipo parece caro Estas máquinas no las han comprado en la tienda de bricolaje Receptor de ondas Creo que he encontrado lo que usan para seguirnos Dicen muchas palabrotas Bueno, es un receptor de ondas Parece que detecta cualquier cosa que emita una señal Tiene funciones de orientación básicas y todo Vas a llevártelo, ¿no? Sí Sí me lo voy a llevar Ala Sea lo que sea Esto me lo voy a llevar Sigue el pitido del dispositivo Vale, esto está loco Pita como un loco Lo oigo ¿Qué detecta? No lo sé Voy a comprobarlo, vale Pero antes Tablón de información Hornillo Estoy en la tienda principal Me pregunto dónde estarán Todas sus cosas están aquí Descubre qué hace la máquina y lárgate de ahí Aquí hay un mapa que confirma que están siguiendo nuestros... Los movimientos de la gente El mapa tiene todo tipo de senderos y zonas marcadas Hay líneas que parecen algunos de los senderos que suelo recorrer ¿Estás seguro de que eres tú? No, pero creo que sí Monitor de terremotos He encontrado la mesa de control principal Debería salir de ahí antes de que regresen Hay una caja con un indicador Tiene una aguja Es como si me diera terremoto o algo así ¿Como un detector de mentiras? No voy a quedarme más tiempo para que... Un catre... Aquí duermen tres personas Hay varias camas Quiero saber a dónde lleva este cacharro Tienes que salir de ahí antes de que regresen Sí, pero espera Antes... Vamos a mirarlo todo Pues nada más Todo esto parece sacado del transbordador espacial La verdad es que si me dijeran que esto es de la NASA Me quedaría mucho más tranquila Venga, vamos a seguir el dispositivo A ver Apunta hacia allá ¿Por qué dentro de la tienda es más fuerte? Portapapeles Salida frecuente del área de tu falls Comportamiento evasivo Consulta datos previstos Deseo de acumulación no correspondido Conflicto con el resto de varones Consumo alimenticio desproporcionado A lo mejor está hablando de ella, ¿eh? No, pero esto ya se lo he dicho Vale, vamos a ver si... No, si me alejo de la tienda Es raro porque es que el pitido me lleva hasta aquí No tiene sentido esto No, novia de la tienda No tiene sentido constructor No, 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 no A ver. Parece que dando punta exactamente es al noreste. ¿Puedo llegar hasta la valla? A ver. Aquí tenemos la valla, pero no puedo salir de aquí. Y ya no pita. Lo único que puedo intentar... ...es intentar llegar hasta aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Ah! vale o en el mapa hay algo marcado ya no no sigue diciendo investiga guapitimido es que creo que es aquí dentro no creo que tenga que salir bien y y y y y y y y y Tiene que estar dentro de la tienda Lo que sea que estamos buscando está dentro de la tienda Pero no llega del todo Tiene que estar dentro No sé lo que estoy buscando Y esto es lo máximo Aquí es lo máximo que llega Es que no sé lo que hacer Tiene que estar dentro de la tienda Tiene que estar dentro de la tienda Vale, está claro que apunta hasta aquí Y es algo que está aquí dentro Ah, mira lo que era Tanto rollo Henry y Delilah Sujetos Ahí tiene todos los datos de Delilah Y los datos de Henry ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Hay una carpeta de informes ¿Qué dicen? Son evaluaciones de nosotros dos Aquí hay cosas sobre Julia ¿Como qué? ¿Como qué? Cosas que no te he dicho ¿Qué dice de mí? Ha dicho que había una sobre mí Parece que me han estado siguiendo Todo lo que hago cuando salgo a caminar Dicen que tú y tu novio Dicen que tú y tu novio seguís juntos ¿Qué? Claro que no Están jugando con nosotros Sí, vale De verdad ¿Cómo iba a saber quién es? ¿Cómo coño iba? No podemos dejar Que esa gente nos haga esto Deberíamos quemarlo todo Eso es una locura Delilah Lo estoy pensando y es una locura Me joderías en absoluto Sí, el fuego baja por la montaña O alguien muere Es verdad Avisamos Avisamos Sí, supongo Vale Me voy a llevar El informe Los dos informes Me los llevo Lárgate de ahí Llámame a mí cuando llegues a casa No sé qué coño vamos a hacer Regresa al puesto Tu Forks Vale Mira que me ha costado Encontrarlo Y estaba claro Que era ahí Todavía tengo el cacharro Sí, todavía lo tengo Pero parece que ya no funciona Ay, ay, que se rompe Ya está Ya está, ya no puedo volver Ya no puedo volver Columna de humo Está saliendo humo del campamento Acabo de salir de ahí Y el puente se ha caído ¿Qué palabra no entendiste De la frase No es la mejor idea No he sido yo ¿Qué hacemos? Avisar Avisamos como cualquier incendio ¿Y qué pasa con lo que lo ha iniciado? ¿La persona que ha iniciado el fuego? Sí Hay gente vigilándonos Y ahora que está quemado el bosque Y todo lo que lo rodea No sé qué podemos hacer Excepto salir pitando Sí, salgamos de aquí